Para Televisa niños y todos los esfuerzos realizados para tener un mejor futuro. Vamos a escuchar a los 20 niños, ¡une tu voz! ¡Adelante! Juntos tú y yo, este mundo cambiaremos, solo así lo podremos conseguir. ¡Une tu voz, tu corazón! ¡Este canto de amor! ¡Tienes ya una razón! ¡Une tu voz, tu corazón! ¡Este canto de amor! ¡Siempre juntos tú y yo! Todos los niños de este mundo te invitamos a cantar, tan solo un poco de esperanza te queremos regalar. Tratemos todos juntos de amarnos, toma mi mano y ve junto a mí. ¡Une tu voz, tu corazón! ¡Este canto de amor! 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 ¡Este canto de Todos los niños de este mundo, te invitamos a cantar, tan solo un poco de esperanza, te queremos regalar, tratemos todos juntos, que amarnos, toma mi mano y ven. Todos los niños de este mundo, te invitamos a cantar, tan solo un poco de esperanza, te queremos regalar, tratemos todos juntos, que amarnos, toma mi mano y ven. Todos los niños de este mundo, te invitamos a cantar, tan solo un poco de esperanza, te queremos regalar, tratemos todos juntos, que amarnos, toma mi mano y ven. Todos los niños de este mundo, te invitamos a cantar, tan solo un poco de esperanza, te queremos regalar, tratemos todos juntos, que amarnos, toma mi mano y ven, junto a mí. Unamos nuestra voz a la de todos ellos.